Muy bien amiguitos, vuelvo nuevamente con todos ustedes para hacer un gran dibujo de un gran personaje que acaba de salir, sí, Gaby Brown de Attack Titan 4, la última temporada de esta preciosa e intrépida jovencita que ya muchos han desplazado en el amor que sentían por mi casa. Entonces creo que viene una revolución en cuanto a waifus próximamente, lo más seguro es que vaya ganando más adeptos, por esa razón vamos a dibujar a Gaby Brown. Esta linda la morena, intrépida es, tiene agallas, tiene fuerza, tiene determinación y esta personita vamos a dibujarla en esta hoja. Primero un cuerpo casi completo, semi completo, y después el rostro hermoso de esta morenita y enseguida lo demás, ¿no? Ya saben entonces, vamos a hacer a Gaby Brown de Attack Titan 4. Bien amigos, pues esta chica se hace así, vamos a primero comenzar con los ojos, ahí está. Eso. Tiene la nariz, ligeramente bordeada, tiene la teja entrecrucida, tiene el cabello en este nivel, de hecho yo les digo que ya es la nueva waifu por lo que se ve, tiene cada vez más seguidores y es que realmente lo merece, está muy mona la chica. Pero es que todavía porque así comenzó, no sabemos cómo se puso historia, si ya mejor, no sé, yo creo que sí, se puso mejor. No sabemos en qué niveles, ya pasó unos años, y eso es lo que va a cambiar en la historia. Muchas especulaciones, realmente nadie sabe lo que va a pasar, puras especulaciones de fanboys, les encanta pensar que pueden pensar como los grandes mangakas que hacen las historias. Pero nada de eso, nada de eso, nada de eso, unos ojos así muy locos, muy extraños, mirando hacia nosotros, si, eso es. Recuerden que tiene la barbilla muy, muy pegada hacia nosotros. Una barbilla muy, pero muy ligera, eh. Exactamente. Una barbilla muy, ama esa barbilla muy ahi. Yo la verdad pensé que era hija de Ede, hija de Ede en mi casa, pero ella estaba en un error y ella tiene razón cuando dice que es bella, es muy hermosa, demasiado hermosa por estar dentro de la guardia aldiana, por esa razón Falco la protegerá, quiere que el día cuando termine la guerra pueda procrear con ella, pero no creo que sea el ganón de esto, de verdad, van a pasar muchas cosas que ni siquiera nos van a poder pensar Creo que va a suceder lo mismo que Marte, al final todos se van a morir Al final todos se van a morir, al parecer Estamos haciendo la lápiz Por si están pensando que vamos a hacer, ahí está, sonido de la victoria ¿Están llegando a mi periodo? No tiene pechos, es una jovencita de 14 años ¿Gocen? ¿Gocen? ¿Aquí era mentir? ¿Ves la pechonadina? ¿Está grabando o no? Ahí está, hagamos muy bien amigos, hagamos muy bien No se me pongan chucky, no se me pongan braces Esta linda carrera de la victoria ¿Ahh? Pfff ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Los bellos! ¡Ahí está! Gabibra ¡Mumita! ¡PerfaChame amigos! ¡Durante el confinamiento! haciendo grandes obras para todos ustedes ¡Sí! Vamos por otro más ¡Yes! ¡Más a la vista! Denle muchos likes, amigos Ustedes ya saben, compartan, comenten y que siga estando en Bocas de Tus Luz ¡Tarán! ¡Yes! ¡Gaby Bar! ¡Gaby Bra!